Leo Tarot, ¿con quién estará usted? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que ya conoce? ¿Una persona del pasado? ¿Un casi algo? Los próximos días, empezando y entrar en el mes de febrero, se lo voy a decir ahorita mismo. No olvide que es algo general, por lo tanto tiene que saber escuchar su mensaje. Así que vamos a ver, mi Leo, qué le depara el destino amoroso para usted los próximos días. Signo zodiacal y fecha. Cinco días después de que usted haya visto este video. Signo principal, Capricornio, Acuario, Acuario nuevamente y Leo, igual que usted. Iniciales pueden coincidir con el nombre o el apellido de estas personas con las cuales usted vaya a tratar durante estas fechas. La C, la P, la D y por aquí había visto yo la F, la F. ¿No la alcancé? Aquí está, la F. Mensaje espiritual de Los Ángeles para Leo. Leo, ¿con quién estará próximos días? Ya empezando febrero, ¿no? Nuevo amor, wow, qué magnífico. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva adentro. Leo, en el amor estará con alguien nuevo. Definitivamente Los Ángeles le han renovado a usted su energía. Y en el amor le espera algo nuevo. Leo, bendito sea Dios. Me encanta mucho lo nuevo para ustedes. Lo nuevo, experimentar, vivir, gozar. De eso se trata la vida, Leo. Un nuevo amor a sus puertas. Usted en los próximos días tratará con un nuevo amor, una nueva persona. Me encanta mucho de Leo también que se demora en superar, pero cuando lo hace, Leo no da un paso atrás nunca. Jamás. Leo no da un paso atrás y me encanta. Esa es la actitud que deberíamos tener todos los seres humanos, ¿no? Energía principal. Caballero de copas. Próximos días. Una persona muy atenta con usted, brindándole atenciones, brindándole mensajes, chats. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Qué haces? ¿Te ayudo? ¿No te ayudo? Una persona muy atenta con usted en los próximos días va a demostrarle con hechos el por qué usted debería darle una oportunidad. Y me encanta mucho porque a Leo le gusta eso, ¿no? Le gusta que sean atentos, atentas con él o con ella. Y dice que eso es lo que usted va a recibir. Los próximos días se viene una coquetería a full, a toda mecha para Leo. Me acompaña la carta de la luna. Yo sé que muchos de ustedes están temerosos de volver a vivir los sucesos del pasado, pero Dios te dice que eso ya quedó atrás, que eso ya sanó, que ahora te está poniendo nuevas personas en tu camino, porque tú mereces también ser feliz y que el amor trae la felicidad también, hace parte de la felicidad. Y es por eso que él mismo te está poniendo a las personas correctas en tu destino. La carta de la reina de Báculos. No te olvides de quién eres, no te olvides de lo que vales. Y recuerda siempre, Leo, que muchas personas darían lo que fueran por estar a tu lado. El hecho de que alguien te haya rechazado, te haya tratado mal, te haya ultrajado o se haya comportado de manera errónea contigo, no quiere decir que tú no valgas. Son personas equivocadas, por eso no ven el gran valor que tú tienes. ¡Ay, qué mensaje tan fuerte! O sea, últimamente los ángeles están mandando mensajes fuertes y sobre todo a Leo y a Capricornio. ¡Uf, brutal! La carta de consejo es el 6 de espadas. La forma de quizás Leo resguardarse o defenderse es alejándose. Es la manera que tiene Leo quizás para defenderse. La carta del 6 de espadas dice, haz todo lo que te dé tranquilidad. Tú nunca te quedes en un lugar que no te dé paz, Leo. Busca tu tranquilidad por encima de lo que sea. Veamos qué más dice el tarot. ¿Es alguien nuevo? ¿Qué características tiene esta persona? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde le va a conocer? ¿Ya lo conoce? ¿Por qué dicen que es un nuevo amor? ¿Es que ya lo conocían y quizás no había pasado nada? Miremos. Bueno, parece que esta persona es alguien que ya te había visto antes. Se tenían en redes sociales o quizás compartían un mismo lugar o unos mismos sectores. Te había visto por terceros, pero es alguien que ya te tenía en cuenta. Ya te había mirado antes. Dicen que es nuevo amor porque se va a despertar esa conexión en estos días. La carta del rey de oros es una persona que aprecia mucho tu belleza. Le pareces divino, divina. Y es por eso que te va a estar demostrando con hechos el por qué deberías dejarle entrar en tu entorno sentimental. El rey de oros me representa una persona madura, una persona blanca, cabello claro, piel blanca, una persona muy responsable y trabajadora. Es una de las características más fuertes que yo le veo a esta persona. La carta del nueve de espadas dice que es alguien que trabaja en las noches o quizás no duerme muy bien. O quizás tú eres el que no ha podido dormir muy bien en estos días. Y quizás en esas etapas o en esos tiempos es cuando más vas a hablar con esta persona. Porque veo un acercamiento bastante fuerte entre ustedes. Más que todo en horas de la noche. No sé por qué digo esto, pero es lo que yo veo en el tarot. ¿Qué recomendación hay para usted los próximos días, Leo? Para empezar algo nuevo en el amor, para empezar algo nuevo, el amor siempre requiere de la acción de las dos personas. No le dejes solo el trabajo a él o a ella. El que quiere algo o algo le cuesta, por supuesto, Leo, pero debes abrir un poco más tu mente a las situaciones nuevas en el amor. Yo te veo muy centrado y centrada en tu aspecto laboral y económico y eso está súper bien. Pero recuerda, como dice mi padre, también mereces ser feliz y por eso te están abriendo las puertas en el amor. Hay cosas pendientes del pasado por resolver. Alguien con quien usted empezó a hablar, pero se dejaron de hablar, ya no hablan más, se retiraron, no sé qué pasó entre ustedes. Pues déjeme decirle que más o menos para el 10, 12 de febrero esta persona vuelve otra vez. Vuelve a darle señales de vida. Vuelve a darle indirectas. Vuelve a darle por ahí señales para que usted regrese. ¿Volverás? No lo sé. Ya es la última palabra, la tienes tú. Mensaje final, Leo. Cuatro de espadas. No lo piense tanto y diga que sí. Las mejores cosas se dan cuando no las planeas. Like para más contenido. Te veo la próxima semana, Leo. Chao, chao.